Un colombiano visita un centro comercial más de 22 veces al año, lo que genera alrededor de 700.000 empleos indirectos en nuestro país. Estas cifras han surgido en el marco de Épica 2024, el congreso más importante de esta industria en Colombia, realizado recientemente en Cartagena. Cerca de 700 personas que se encuentran hoy aquí en la ciudad de Cartagena, hoy tenemos cerca de 80 profesionales que nos acompañan de países como España, Perú, Panamá. La decimoctava versión de este evento fue dirigida a gerentes generales, comerciales y de mercadeo, entre otros, y contó con una amplia participación nacional e internacional. Pues yo la verdad he venido los últimos tres años en entender mejor al consumidor qué está pasando. Es importantísimo que nuestro segmento se encuentre actualizado, nuestros espacios entre colegas. Durante el último año la industria de los centros comerciales presentó un crecimiento del 1,6% en las ventas en Colombia, generando un impacto importante en la economía del país. Y esto pues básicamente se remonta a que los centros comerciales son fuentes de ingresos. Esto hace que se vuelva sistémico, positivo, como un resorte en crecimiento. La agenda académica del evento estuvo liderada por 17 speakers nacionales e internacionales, quienes ofrecieron una perspectiva global sobre los desafíos y tendencias actuales en la industria de centros comerciales. Desde Cartagena, Colombia, informó Jorge Nítola.